El tercer modelo que vamos a presentar es el modelo de Sharp. Como veremos a continuación, el modelo de Sharp es una simplificación del modelo de Markovic. Los académicos no tardaron en darse cuenta de la enorme complejidad de aplicar el modelo de Markovic a la práctica. En un momento en el que las herramientas informáticas para realizar los cálculos necesarios eran prácticamente inexistentes, la aplicación del modelo de Markovic era casi imposible. Por ejemplo, considerando tan solo 2.000 acciones, necesitamos hacer más de 2 millones de estimaciones. Entonces, en 1963, Sharp propuso una simplificación del modelo. Su principal aportación fue considerar que la relación entre los rendimientos de los activos, es decir, las acciones, no es directa, sino que deriva de la relación existente entre estos rendimientos y un grupo de índices que representan la economía, por ejemplo, los índices bursátiles, es decir, el IBEX 35, el Merval, el SP500, el Dow Jones, etc. En resumen, Sharp se dio cuenta de que los títulos de un mismo mercado estaban influenciados por factores comunes. Normalmente, en épocas de crecimiento económico, prácticamente todas las acciones aumentan de valor. Por lo contrario, en épocas de recesión, la gran mayoría de títulos experimentan disminuciones de valor. Entonces, simplificó el modelo de Markovic explicando que la relación entre los títulos se debe a la relación que estos tienen en común con el índice de referencia, por ejemplo, el IBEX 35. Si comparamos el modelo de Markovic con el modelo de Sharp, a priori parece mucho más sencillo el modelo de Sharp que el modelo de Markovic. De hecho, realmente tenemos que hacer muchas menos estimaciones en el segundo modelo que no en el primero. Igual que en los dos modelos anteriores, el modelo de Sharp considera la esperanza y la varianza como los dos únicos parámetros de decisión del inversor. En este caso, la rentabilidad esperada de la cartera depende del parámetro alfa, que es el rendimiento autónomo propio de cada acción que forma la cartera. Por ejemplo, a la alfa le afectan los dividendos de cada empresa, los planes de expansión de cada empresa, etc. Por otra parte, la beta es el rendimiento vinculado al mercado. Es decir, cómo la situación económica afecta a cada activo o a cada acción de la cartera. Por ejemplo, cómo afectan los tipos de interés, cómo afectan las crisis financieras, cómo afectan las políticas fiscales, las políticas monetarias, etc. Y el tercer parámetro es la rentabilidad esperada del índice de referencia. Por ejemplo, si estamos en el mercado español, sería la rentabilidad esperada del IBEX 35. Así pues, el rendimiento esperado de la cartera en el modelo de Sharp depende del rendimiento autónomo, que sería el parámetro alfa, y del rendimiento o de la intensidad con la que el índice afecta el rendimiento de la cartera. Cabe destacar que los parámetros alfa y beta se estiman mediante mínimos cuadrados ordinarios. La segunda fórmula del modelo de Sharp es la fórmula de la varianza. En este punto, Sharp introduce uno de los aspectos más importantes de la teoría moderna de carteras y de la diversificación. La diferencia entre el riesgo sistemático y el riesgo específico. El riesgo sistemático o riesgo de mercado, como también se suele denominar, que sería esta zona de aquí, esta expresión de aquí, coloreada en azul, depende de factores generales como la coyuntura económica, la situación del sector empresarial, los tipos de interés, la inflación, etc. Por lo tanto, el riesgo de mercado que asume una cartera es el propio riesgo del índice de referencia ponderado por la beta al cuadrado. Realmente, el riesgo de mercado es el mismo para todas las carteras, pero lo que cambia es su ponderación. Por este motivo, se suele utilizar la beta como medida de riesgo de un título o una cartera. Cabe destacar que el riesgo de mercado no se puede eliminar, a menos que se salga del mercado. Y el riesgo específico, es la segunda expresión, coloreada de rojo, es el riesgo de cada título, que depende de factores propios de cada empresa, como el nivel de endeudamiento, el nivel de ventas, variación de beneficios, competencia de la alta dirección, rentabilidad económica y financiera, etc. En este punto, también cabe destacar la importancia del parámetro beta, es decir, del parámetro del riesgo sistemático. En este sentido, si la beta es igual a 1, si hacemos nuestra estimación por MCO por mínimos cuadrados ordinarios y la beta nos da un valor igual a 1, significa que si, por ejemplo, el índice incrementa su valor en un 2%, el título en cuestión también incrementará un 2%. Entonces, a estos títulos o a estas carteras que tienen una beta igual a 1, se les denomina carteras neutrales o títulos neutrales. Por otra parte, si la beta es mayor que 1, significa que si el índice incrementa en un 2% su valor, nuestro título en cuestión incrementará más de un 2%, por ejemplo, un 4%. A estas carteras o títulos se les denomina carteras arriesgadas o ofensivas. Y, en último lugar, si tenemos una beta inferior a 1, significa que las variaciones del título o de la cartera serán inferiores a las variaciones del índice de referencia. Entonces, para betas inferiores a 1, se las denomina que son carteras defensivas o títulos defensivos. En este sentido, gracias a la aportación de Sharpe, podemos considerar la beta como medida de riesgo. Entonces, por ejemplo, para inversores aversos, muy aversos al riesgo, podemos construir carteras con una beta inferior a 1. En cambio, para inversores arriesgados, inversores más arriesgados, podemos construir carteras con betas mayores a 1. Gracias. Gracias.